Ok gente, yo soy fan de los videojuegos, sí, pero siempre he sido fanático de la lucha libre Y entonces ya que tenemos al Invader aquí, yo quiero probar algo Yo le estoy pidiendo que me dé uno de esos palmetazos que regularmente se dan en la lucha libre en el pecho Pues yo quiero ver como eso se siente Pero tú estás claro en lo que tú estás pidiendo Sí, sí, yo sé lo que estoy diciendo, es que siempre la curiosidad A que no te quitan la camisa A que no te quitan la camisa Ah, ahora es que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, jajajaja! ¿Sí? ¿Él quiere saber esto? ¡Ah! ¡Ah, no vean, rayo! ¡Sólido, sólido! ¡Ah! 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 Jumbo, deja ver eso. Jumbo. Jumbo, está vivo. Tapio, tapio y el piso. Deja ver ese pecho, Jumbo. Párate para ver ese pecho. Ea rayo, mira ese pecho, papi. Parece que estuviste 20 horas en la playa. Párate la mano, que la tiene marcha atrás. Párate la mano. Espérate, la mano parece un nuevo tatuaje. Wow. Jumbo, tiene pavilla, tiene pavilla. Tiene pavilla, loco. Diablo, loco.